Hoy, 4 de octubre, recordamos el nacimiento de Chequy Cario. Nació un 4 de octubre de 1953. Chequy Cario es un actor francés de orígenes turcos y judeo-sefardíes. Estudió arte dramático en el Cyrano Theater y se convirtió en miembro de la Daniel Sorano Company, en la que interpretó numerosos papeles de teatro clásico. A continuación entró en el Teatro Nacional de Estrasburgo, en el que actuó en obras de teatro contemporáneo, así como de teatro clásico como Tartufo, Macbeth y Othello. Cario es uno de los actores más populares de Francia, nominado para un premio César por su papel en El Membrillo. Recibió el prestigioso premio Jean Gavine en 1986 en reconocimiento a su talento. Para los espectadores norteamericanos, tal vez sea más reconocible por sus papeles en películas de éxito e independientes, como El Núcleo con Hilary Swank, El Patriota de Roland Emmerich, Adictos al Amor de Griffin Dawn, Dos Policías Rebeldes de Michael Bay, El Buen Ladrón de Neil Jordan y El Jardín de la Alegría de Nigel Cole. Cario ha terminado recientemente el rodaje de Blueberry en Francia, con Vincent Castle, Michael Madsen y Juliette Lewis.